Por sobre las olas voy a navegar La alma me recibe, me dejo llevar Soy privilegiado, esclavo del mar Mi bote es mi vida, mi vida es remar Soy privilegiado, esclavo del mar Mi bote es mi vida, mi vida es remar Botero, botero, vamos mar adentro Botero, botero, que el mar está quieto Botero, botero, vamos mar adentro Botero, botero, que el mar está quieto Castillos encantados de que hay en la mar Un día mi bote yo lo sé de hallar Por camino de agua los salgo a buscar Revando, revando hacia la inmensidad Por camino de agua los salgo a buscar Revando, revando hacia la inmensidad Botero, botero, vamos mar adentro Botero, botero, que el mar está quieto Botero, botero, vamos mar adentro Botero, 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 que el mar está quieto Botero, botero, que el mar está quieto